hola hola mis amores hoy estaremos haciendo esta deliciosa panetela con relleno todo de una sola vez sin tener que hacer dos pasos separados espero que les guste la receta vamos allá para nuestra receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes como pueden ver se ve un poco bastante ingredientes también recordemos que es una panetela que ya va a quedar ya con su relleno por encima entonces son dos preparaciones en una lo primero que vamos a necesitar es una forma esta vez de 26 centímetros y ya está previamente harinada con mantequilla y harina mismo y bien escurrido entonces vamos a tener aquí dos zanahorias grandes ya peladas y cortadas cinco cucharas de chocolate en polvo dos cucharas de mantequilla y a partir de ahora las medidas van a ser por taza muy importante la taza que usemos para medir una cosa tenemos que medir todo de nuestra preparación tenemos dos tazas de harina de trigo también tenemos una taza y media de leche condensada tres huevos media taza de leche media taza de aceite y una taza y media de azúcar blanca la preparación será en dos momentos y recuerden el horno desde que comenzamos a preparar ya estamos calentando él a 180 grados para cuando entre nuestra panetela y el horno esté calentado y no se no ocurra algún problema de tiempo de que lo tiramos y está mal estos son los ingredientes se los voy a dejar en la descripción de todas maneras y vamos a comenzar la preparación como primer paso en una fuente para ganar en un plato bien hondo en lo que tengamos vamos a mezclar nuestra leche condensada es decir una taza y media siempre recuerden que les digo que estas espátulas ayudan bien para aprovechar todo el producto vamos a agregar también las cinco cucharas de chocolate en polvo y las dos cucharas de mantequilla derretida yo la pasé en el microondas medio minutín pero también pueden dejarla con tiempo afuera y usarla del tiempo que sería lo ideal vamos a mezclar esto para integrar todos los ingredientes debemos estar duro para integrar bien todo y lograr esta pasta de chocolate bien 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 concreto miren como pueden ver esta preparación la vamos a agregar a nuestra base como siempre les digo aprovechando al máximo nuestras sobremesas quedarán mejores también y muy importante y recuerden amores las medidas que se dan tienen que ser seguidas porque un postre se estropea sólo por no seguir una medida eso es bien 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 importante cuando tengamos en la base y sin mover para que no coja los moldes los bordes vamos a reservar y comenzar con la próxima parte de la preparación y para la segunda parte de nuestra panetela vamos a estar utilizando un batidor también puede ser de mano más yo creo que este mío tiene más potencia y vamos a agregar los últimos ingredientes menos la harina vamos a estar agregando todo lo que nos quedaba es decir las dos salones grandes cortadas vamos a estar agregando los tres huevos muy importante y recuerden que los huevos no pueden mezclarlos todos de una vez porque si hay uno que está malo va a estragar todos los otros huevos que utilizaron así que tienen que revisar los antes de colocar eso es muy muy importante también vamos a agregar la media taza de leche vamos a estar agregando media taza de aceite y vamos a estar agregando una taza y media de azúcar blanca y vamos a batir esto por unos tres minutos después de unos tres minutos aproximadamente batiendo en el batidón vamos a colocar nuevamente en un bol y vamos a agregarle la harina que teníamos nuestras dos tazas de harina y mezclar todo a mezclar con la harina vemos que nuestra mezcla se espesa un poco y mezclamos bien para que no nos queden grumos grumos son estas bolitas pequeñas que nos quedan de harina mezclamos bien y por último le vamos a agregar y por último le vamos a agregar una cucharadita de levadura química y vamos a revolver suavemente esta levadura química mientras menos batimos era va a ser un efecto mejor el batir muy fuerte le corta ese fragmento ese y esa levadura y no sube tanto nuestra panetela entonces mezclamos suavemente y cuando tengamos esta consistencia vamos a agregar suavemente sobre nuestro molde ya teniendo la primera parte de la preparación y muy importante sería bueno usar algo para aguantar la caída y no caiga tan directamente sería muy bueno hacerlo así porque esto ayuda a que la caída no sea tan directa y no llegue hasta el final porque la idea es que el chocolate quede encima de nuestra paletela y así vamos haciendo hasta cubrir todo el borde cuando ya queda poco ya podemos ya entonces y tapando los agujeros que van quedando al nivel de que no se vea el chocolate porque éste es el que tiene que quedar por la parte de encima de nuestra preparación Raspamos para aprovechar todo y ahora vamos a llevar nuestra paletela una hora al horno a 180 grados y es así como viene quedando como pueden ver la parte de arriba no queda muy regular por lo menos las varias veces que la he hecho nunca ha quedado muy regular pero es así como queda más bien derretido y es una delicia porque queda el relleno ya por encima de nuestra paletela si la están si la están viendo y les gusta la receta y la van a hacer o la hacen dejen un comentario un like compartan que todas estas cosas ayudan mucho al canal y vamos a ver entonces cómo está en el interior cortamos y miren cómo queda de deliciosa la verdad que es una mezcla demasiado buena de panetela de zanahoria con esa cobertura de chocolate y ahí podemos ver la textura con la que queda nuestra paletela y de verdad que al no ser una panetela tan estética deliciosa si queda y se las recomiendo 100% gracias lo que estoy pidiendo 100%